Bueno Ay, no sé si me veo A ver Ya No te escucho Disculpa, se descargó el teléfono De donde estaba haciendo esto Y también se descargó el que estaba haciendo live en Facebook Se hizo un cagadero, pero ya Ahora sí Algo que seguíamos A ver ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué no me cae? A ver ¿Qué es lo que pasó? Porque me dijeron que Que ya te hace No, no, no Lo que pasa es que me molesta mucho La manera en la que otras personas Mienten para no quedar como Mantenidos Eso es mi molesto Mi principal molestia Sobre todo con esta persona Pero mira Es un cuento de nunca acabar Porque te puedes decir No, 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 no Ella no me pagó esto O sea, va a ser un desmadre Yo siento que eso es algo que yo Vale Esto es solo por Por las cosas del debate anterior Que no había pasado Si no hubiésemos cortado el debate anterior Ajá Pero básicamente Tú me dijiste anterior Que tú le pusiste dos carros Sí Y Él dice Ah, y además Fui su aval No es que No es que No es que le pusieras Es que no le diste Nada De ningún carro Eso fue lo que me dijo él Él dice mucho Lo que ocurrió Es que le diste Un préstamo Y me dijo Que ni siquiera fue a través de ti Si a través de tu padre Y que además Lo cobró con intereses Que le prestó 400 mil Y que le cobró 450 mil ¿Qué hay de verdad en eso? Que se hizo súper pendejo Porque él todo el tiempo me decía Amor, préstame dinero Amor esto Y no me pagaba nada O sea, se hacía pendejo Y yo lo permitía Es lo que me molesta Entonces tú pusiste dinero De los carros Sí Y aparte fui su aval Sí, eso sí que me lo dijo Sí Y el tipo no me quiere quitar el aval Eso sí que me lo dijo Lo de aval Sí, pero Cuando vino No me decía Pero sí que me dijo Que si tú decías Que tú le habías dado Algo de los carros Que yo te dijera a ti Que tú enseñaras La factura O la compra Tuya de tu parte De alguno de esos carros Pues es que no la tengo Él tenía acceso a mi dinero Yo le daba el dinero A manos de más Vale, pero si Tenía acceso a tu dinero ¿Cómo tenía O cómo pudo pagarse Él el coche Sin que tú tengas Le dé el extracto De cómo lo pagaste? Me parece que Algunas veces Sí le transferí dinero Tendría que hablar Con mi padre Para que me pase Factura de todo Y tendría que pedir Estados de cuentas Pero sí Tengo manera de demostrar Que yo le pagué No solamente carros Sino muchísimas cosas Inclusive Tengo yo Registrado A mí sí me admitió Que tú le pagaste Muchas cosas Sí, demasiado Le pagué muchísimas deudas Pero no solo eso O sea Si es que yo recibía Pagos en efectivo Él también Lo guardaba O sea O sea Como que Era mucho caladero Y me molesta Tanto esta historia Porque es una historia En la que Yo fui súper pendeja Y permití Que se aprovecharan De mi dinero Entonces Me cago Porque este güey Siempre se me dice Ella no La verga Sí pagué Sí pagué Y sí puse dinero Puse aval Puse un chingo de cosas Le puse negocio Le puse los dos negocios Pero él se dejaba Para decir mierda y media Y va a ser el cuento De nunca acabar Sin embargo Yo sí te puedo mostrar De mis cuentas bancarias De cuando él Gastaba En materiales Para construir su negocio En chingos de cosas Chingos de cosas Que él te puede decir Que no es cierto Porque él con los carros También insiste Que no es cierto Que no es cierto Que no es cierto Él lo único Que sí me llegó a pagar Fue medio millón de pesos Que yo le di el de préstamo Según él Que fue para lo de Su camioneta Pero para su otro carro También le di dinero Y bajo precio Solamente fue Que él accedió A pagar ese dinero O sea Yo tuve que hacer Un amigo en Facebook Hablando de todo Lo que él me debía Para que él accediera A pagar ese dinero Si me explico También por eso Es que tú dices Ay pero por qué hablaste Mal de él Y así Pero pues también Él no Él no dice Que él no quería pagar nada Él no quería soltar Ni un solo peso Del que me debía Y me debe muchísimo más Sin embargo Eso es algo Que tenemos que resolver Ya como un juez Porque un juez Es el que va a determinar Si sí o si no Si sí hubo abuso económico Si sí hubo abuso de confianza Y cuánto dinero Me tiene que pagar a mí Pero eso no lo va a determinar Todo eso lo va a determinar Pues con todo Y las cosas Como le estaba diciendo Él admite cosas que tú le pagaras Como ropa de marca Que le regalaste Y otras cosas que le regalaste Todo eso lo admite Pero claro Vamos con lo mismo Que lo de antes Si tú por ejemplo Estás en tu dada Y te dedicas a Exagerar partes de la historia Como por ejemplo La anterior Que me dijiste Explicitamente No Yo le puse dos carros Pero luego resulta Que la historia es diferente Entonces Bueno no le puse dos carros Ahora me dices Le pagué una parte Sí Y yo te digo Vale Entonces me dijo Que mostrases La factura de eso O como tú lo haces De tu cuenta O como tú lo ganas De hecho Ahorita te estoy recordando Y mencionas el tema De la factura Yo no pongo La factura de sus carros ¿Por qué? Porque él cuando compró El camaro Yo me acuerdo Que él me pidió Dinero prestado Y se lo dio tu padre Según él Según él Se lo dio mi papá Y Y le cobró intereses No Está pendejo El caso es que ¿Entonces no es verdad Que le compró Que le cobró intereses? No A ver Yo jamás vi Un solo peso Jamás vi Un solo peso Entonces Lo de los 450 mil No El único dinero Que él me pagó Fue medio millón De pesos Que fue hace como Dos meses Y fue De su raptor No de su camarero De su camarero Si le puse dinero Y la única manera En la que mi papá Le soltó la factura original De su carro Fue Porque yo le dije A mi papá Papá por favor Dele la factura original Al final se embutó conmigo Y todo eso Me dijo Hija Estás pendeja ¿Cómo crees? Claro Pues ni modo Me chingue yo Fui muy todavia Responde Responde Cuando entendía esta pregunta ¿El dinero Se lo dejó tu padre? ¿Sí o no? No Entonces no hay La más remota Ni cercana historia A que tu padre Tiene ningún tipo De préstamo Y que le cobrase Con intereses Absolutamente nada Ni algo remontamente parecido El único dinero Que yo vi Fue el medio millón De pesos Que le entregó A mi papá Físicamente Que fue por la razón Pero respondeme Sí o no Lo que te acabo de decir Tú no manejas las cuentas No sabes de eso No sabes de eso En verdad No sabes lo que hace Tu padre O deja de hacer Tu padre Ese dinero Que él te dice No Ese dinero No lo pagó ¿Qué dinero Él me dice? Es que necesito Que seas específico Con qué dinero O sea ¿Para qué carro? A ver A ver Él me dice Tu padre Le hizo un préstamo De 400 mil Con intereses De 450 mil No Fue de medio millón De pesos Eso no ocurrió Güey Se cuesta mucho Con tu mente O sea Ya lo entendí A ver ¿Cómo te explico Que este hombre Tenía dinero Mío Tenía acceso A mi dinero A mis cuentas Inclusive Yo tenía una caja fuerte En mi casa Y él Hacía lo que quería Con mi dinero Eso es lo que me estoy Intentando preguntar No Yo te estoy diciendo El único préstamo Que hubo Fue de medio millón De pesos Fue medio millón De pesos Que entregó En efectivo ¿Tu padre? Él Se lo entregó A mi padre ¿Y por qué Le dio medio millón A tu padre? Porque yo Se los presté O sea El préstamo Es tuyo No de tu padre Sí Yo le presté Ese dinero Yo se lo transferí Le transferí Medio millón De pesos Cuando estaba En Colombia Y no hubo Ningún tipo De intereses De nada No Si apenas Si me quedé Para ese dinero Ya me iba a pagar Intereses Ese perro Es hambriado Vale Yo No lo sé Porque yo No estuve ahí Te digo Lo que él me dijo Nada más Si alguna cosa Que ha dicho Es mentira Pues Ya luego Se te destapará O no O al contrario Se le destapará A los Yo te digo La comunicación Que me transmitió El otro No sé más Al respecto de esto Lo que Si quieres hablar Y eso te lo digo Porque eso lo he vivido Yo directamente Porque te has visto a mí Me dijiste Le puse dos carros ¿Qué entiendo yo? Le pagaste dos coches Eso entiendo yo Y ahora me dices No bueno Una parte Una parte es una parte A ver Yo ese hombre Yo lo conocí en una moto Que ni servía Sorry Pero yo No, no, no Y por donde lo quieras ver Dalas Por donde lo quieras ver Porque tú defendes mucho Este pendejo también Yo a ese hombre Le cambié la puta vida Porque ese hombre Es más Hasta vendió su moto Y sorry Y soporta Y ni modo Le puse dos carros Le puse dos negocios Y le arreglé la vida Punto Eso Vale Eso tiene que ver Con lo que estoy diciendo yo Lo que le estoy intentando decir es Le puse dos carros A ver Dalas Por donde lo quieras ver Por donde lo quieras ver Yo soy su aval De su camioneta ¿Sabes qué significa un aval? Sí Que si él lo paga Entonces paga tú Ajá Aún me necesita Él por más que lo que sea Aún me necesita Para pagar esa camioneta Se la puse Porque sin mí Ni siquiera le dan crédito Él a sus casi 30 años Ni siquiera tiene Historia de crédito Se la puse Me vale verga Se la puse Porque sin mí No hubiera podido Tener esa camioneta Y sin mi préstamo Tampoco hubiera podido Y la única manera Que él me quiso pagar El medio millón de pesos Que le di para su rato Porque del otro carro Estamos hablando de otra cosa La única manera Que él me quiso pagar Fue por medio de que yo Hiciera un envío Porque él no me lo quería pagar Es que le das Muchas vueltas Al puto asunto No, no No doy ninguna vuelta Este, estoy siendo Sí, no era música Para confundirse Y si tú me dices Yo le puse dos carros Lo que se entiende No es Yo me puse de aval Lo que se entiende es Yo se lo pagué Se lo pagué Sí, se lo pagué Porque él no tenía Ninguna intención De devolverme Esa cantidad de dinero Él no quería pagarme Ese dinero Vale Pero al final Te lo devolvió, ¿no? Solamente El de una camioneta Y aún no termina De pagar esa camioneta Así que sorry Porque si él deja de pagar Yo voy a tener que Pagar sus deudas O si no Yo me voy a ir A poner el crédito Él me la puse ¿La otra se la pagaste Tú esperas? ¿El camarón? Lo que sea No recuerdo cuánto costaba Pero yo me acuerdo Que le di mucho dinero O sea Creo que le di casi Todo lo que necesitaba Para acabarlo ¿Te lo devolvió? No, no me devolvió Ni vercas Era un perro hambriado Vale ¿Y cuánto? A ver si me entiendes Si tú me dices A ver Dallas Por donde lo quieras ver Es un perro Hombriado mantenido Y si a lo mejor Me devolvió Lo de su raptor Aún así Me debe muchísimo más Muchísimo más dinero ¿De otro coche? De otro coche De cosas que compraba Con mi tarjeta De cosas que compraba Para su negocio Me debe muchísimo más Necesitaría Yo creo que necesitaría Un día entero Para hacer cuentas De cuánto me debe ese hombre Vale Pero no es lo que te estoy diciendo Quiero que me entiendas ¿Vale? Que si tú Simplemente Lo que hicieras Puedes decir la verdad Tal cual que es Yo le hice de aval O yo le presté dinero Sí Entonces quedarías bien Pero si tú Coges Y sueltas Le puse dos carros Se los puse La información no es real Se los puse Porque sin mí No podría tenerlos Porque no tiene otro aval Ya tiene muchos que terminamos ¿Podría tener otro aval? Podrían estarle cobrando Es más Podría él mismo Ser su propio aval Lo que estoy intentando decir Es que si tú Mientes en la información Es que no miento Dalas No estoy mintiendo No dejas de mentir Dalas No estoy mintiendo Le puse dos carros Le puse dos carros Dos carros Si eres aval Soy su aval Y si él no lo paga Me chingo yo Y él no tenía la intención De pagarme ese dinero Solamente hasta que yo dije Aquí que era un ratero Él me lo quiso pagar Entonces O sea no tenía intención Hasta que tú lo dijiste En Facebook Si Porque él por llamada Le dijo a mi papá Yo no tengo la necesidad De pagarle nada Y que no sé qué Porque no firmamos Ningún contrato Eso fue lo que le dijo En llamada a mi papá No estaba dispuesto A pagarme nada ¿Vale? ¿Qué le hizo pagar Si él no quería pagar? Lo único que le hizo pagar Es que dije aquí Que tenía el pito chico Y que no paga Y que es un ratero Y que es un mantenido Solamente así Con el tenis Ropa Louis Vuitton Tom se atrevió a pagar Porque imagínate O sea que no quiere pagar Porque no tiene ningún contrato Contigo Pero luego si le paga En Facebook Sí que te quiere dar dinero Pues solo así me pagó Dalas Pregúntale a él ¿Por qué hasta que tu novia De 10 años menor que tú Te quemó en Facebook Le pagaste? ¿Por qué no le pagaste antes? Por perro Embriado Mantenido ¿O qué respuesta te daría? Ah porque soy muy buena persona No ¿Por qué no le pagas Para tu novia Todo el dinero que le debías? Por perro Embriado Mantenido Bueno Yo solo te digo que Si modificas Todos los de la información Al final No estoy modificando nada Las cosas fueron como tal Pero es que yo lo he dicho Todo el tiempo Es que el problema Es que tú No ves mis en vivos O nada más No te quedas con trocitos No O sea No investigas bien mi vida Pero es que Yo lo dije desde hace mucho Soy aval Soy aval Soy aval Y esa información No es correcta Tú lo sabes No lo es ¿Por qué no es correcta? Hay que pagar dinero Que entrecer a aval de alguien Y en mi prestado de dinero A Yo le compré dos coches Y se lo regalé Tú has dicho Yo le puse No compraste Yo le puse dos coches No, no Eso ¿Cómo se entiende? Eso Se los puse Sin mí No podría tener esa camioneta Sin mí No podría tenerla Se la puse Se la puse Le facilité su camino Y ese dinero No me lo iba a pagar Galaz Es la verdad Ese dinero No me lo iba a pagar Y nunca pedigaste Tú dijiste Se la puse Y el que el pendiente Pues es que no me preguntaste Más a detalle Si no tú hubiera dicho Así como te conté Lo del vecino No, que este es esto Así yo hubiera sido Específica contigo Con el rollo de la camioneta Pero son rollos Que yo ya he contado Mil veces En mis directos Son cosas que ya la gente Se lo sabe De arriba para abajo Vale Bueno, pasemos al siguiente tema Si te parece Ya Vale Terminando el tema De lo que estábamos hablando de ayer Que ahora vi en la parte más dura Pero esta es la parte más floja De lo de ayer Tú Hay un live tuyo Que dices Que tú solo quieres relación Con Aarón ¿Vale? Y al día siguiente Por lo que te dice El tatuaje del gom Que tienes Con Naim En el brazo ¿Cómo le explicas eso? Pues nada Es que A ver Naim y yo En ese momento No teníamos una relación Y pues ¿Te haces un tatuaje con él? Sí Porque En ese momento Se nos atocó Es un tatuaje A ver Aquí Este tatuaje es de su inicial Esto lo hice por amor Esto pues lo hicimos Pues ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Por la pendejada Por la pendejada Por la anécdota O sea Realmente yo me puedo tatuar Literal Tengo tatuajes De mil pendejadas Para mí un tatuaje Me lo puedo hacer Pues mejor amiga Con doña Lucy Con Me puedo tatuar a mi perro Me puedo hacer tatuaje Me puedo tatuar a mi perro Me puedo tatuar a mi perro Me puedo tatuar a mi perro Oye Tu vida Y si si que Y si si que Mira que te valga a ver Que si me follo a mi perro Es un tatuaje Y punto Y yo me puedo tatuar aquí Un pito Me puedo tatuar aquí Mañana Da No estás entendiendo el puto Da Dalas Como chinga Como se meten a ella De los demás Yo me puedo tatuar cualquier cosa Y al final No significa Sí, sí Si no digo que no Por supuesto Bueno A ver Quieres que te diga El contexto O no Para que tú lo entiendas Porque tú quieres saber De mi vida Ok Pero siento que no tienes La pregunta La pregunta no es Si haces cosas con alguien O no La pregunta Más bien es dirigida A como puedes Un momento Es decir Solo quiero relación con Aarón Y al día siguiente Tatuas Un tatuaje en común Con Naim Pues es que Fui a donde estaban ahí Tatuándose Por Un mandado Y se me antojo Tatuarme un bond con Aarón Pero en ese momento Yo no tenía Una relación amorosa Con Aarón Se dio después Llevamos un mes De novios ¿Sí? Pero cuando Te dejaste el bond con él Sí que habías Mandado relaciones Con él ¿No? ¿Con Aí? Sí Sí Era soltera Yo podía coger Con quien yo quisiera Pero no estás entendiendo El punto Da igual No te explicas Tampoco bien A ver A ver Es que ¿Qué tiene que ver? A ver Te explico ¿Qué tiene que ver? ¿Vale? Uno puede estar soltero Y estar cogiendo Con quien se le dé la gana Y ya Por supuestísimo Por supuestísimo Y punto Yo no recuerdo Haber dicho eso Un día antes Yo cuando recién Cuando recién Acabó lo de Aarón Y yo Sí quise regresar con él Pero ya luego Lo que se te dije Bueno a la mierda Lo que sí pasó Es que yo sí quería Retomar mi amistad Con Aarón Porque no quería Que las cosas Acabaran mal Entre él y yo Y punto No, no En este directo Decías que El único que tendría Es una relación De novios Sería con Aarón Pues es que En ese momento Todavía no tenía Mis sentimientos claros Y en ese momento Pues sí Quizás lo extrañaba Ahorita ya es diferente Y punto Tú sabes lo que Quieres jugar a dos bandas ¿No? ¿Sabes lo que significa? Ajá Pues ahí va a ir La pregunta La pregunta va dirigida A Estabas jugando A dos bandas Por un lado decías Ay Aarón Aarón Como me gustaron Y por otro lado Ibas con Naim En plan Vamos a tener Trabajas juntos Pues es que En ese momento Naim y yo No teníamos Una relación amorosa No, no podíamos salir Y nadie nos podía Y también Exacto Teníamos una situación En la que No podíamos tener Nada O sea Era para mí El yo tener algo Con Naim En ese momento Era imposible ¿Por qué? Porque mis seguidoras No estaban de acuerdo Mis haters tampoco Todo el mundo me atacaba Por yo salir con Naim Entonces Simplemente yo En ese momento Y dije Bueno Pero es que Me lo hice En privado Yo no me lo hice En público La gente se dio cuenta Después Es que aquí El problema No es del público O privado Creo que No estás haciendo La pregunta Y creo que nunca Vas a entender Aquí la pregunta Es más Va dirigida A que estás jugando A dos bandas Por un lado Tirándole a Aaron De ay Quiero que sea Mi novio Y por otro lado Haciendo te tatuajes Con él Cuando querías Estar con él También ¿Me explico? Por eso te digo Yo en ese momento Yo no tenía Mis sentimientos claros Y te lo estoy diciendo Y te lo dije La vez pasada Yo estaba confundida No sabía Lo que quería No sabía En ese momento Yo quería todo Y al mismo tiempo No quería nada Pero ojo Yo con Aime En ese momento No tenía Una relación amorosa No existía En ese momento En ese momento Era como Algo abierto Era como A ver Él coge con otras Y yo cojo con otros No tenemos algo Él y yo Y ya Lo que sí es que Pues me llevaba bien Con él Y pues la pasaba Bien con él Entonces dije Bueno pues me voy a tocar Pero en ese momento Yo no lo vi como El amor de mi vida O sea Fue como Bueno vamos a tatuarnos Y ya Así lo vi Y ya La vida sigue Vale Para mí no es que es un tatuaje Con alguien Estaba súper personal Y que te queda ahí grabado Claro Pero eso es un tatuaje En un bong O sea En un bong ¿Sí sabes que es un bong? Como dice una caca Da igual Es un bong O sea Esto es un tatuaje Que hice por amor ¿Ok? Tatuarme su inicial Esto lo hice por amor Esto lo hice ya enamorada Enculada Así Ay sí Me encanta Esto En este momento Yo no pensé O sea como de que Ay que el amor O sea No sé Realmente Solamente dije Vamos a tatuarnos Da igual ¿De quién? ¿De Naim? Y soporta Y yo la suya Dice Y él Y él Esa es otra historia Muy diferente Esa es otra historia Muy diferente Que no llore el cabrón Se estaba también enamorado De una que también Lo arrastró Como perro Sí Él también se ha enamorado Él también se ha enamorado Como todo Que no se ría No te ría No te ría Todo el mundo Hace cosas locas Por amor Y ya ¿Cuánto lleváis? ¿Has dicho dos meses? Un mes Si soporta ¿Y cuándo nos conocimos? Díselo también ¿Cuándo nos conocimos? Nos conocimos ¿Qué es lo que hice para atrás? Que también lo vi ¿Has cierto? Sí O sea ¿Tú realmente quieres tener un hijo con alguien Que iba a ser un mes con él? Sí Pero me conoces De hace más Dilo también Lo conozco desde Noviembre Octubre Ya está el otro Pues la verdad Que quiero Nos conocimos Mira Es mi vida Es mi decisión Yo decido De quién me embarazo Y ya Así sea Alguien un mes O dos meses Es más Si quiero que sea Un donador anónimo De esperma Es muy mi pedo Es muy muy panocha Muy mi panza Y muy Pero un anónimo No tiene responsabilidad Nancy ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Pues él la quiere asumir Él quiere ser papá también ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Cada uno va a hacer lo que quiere con su vida Y tiene algún problema Exacto Bueno Muy tu rollo Es más Tú decidiste Tú decidiste No ser papá Y está bien Yo no me meto con tu decisión Yo vi tu video Que dice No Yo decidí no ser papá Y te amarraste los huevos Y te amarraste los huevos Y todo eso Bueno Está bien Yo quiero ser mamá Con mi novio de un mes Tú no quieres ser papá Con tu novia de años Está bien Es que es un pedo Hay gente que se embaraza A la pri ¿Cómo no le vas a pedir Me pasó? Madre ¿Luego no le vas a pedir Ningún tipo de responsabilidad a él? No Claro que se la voy a pedir Él va a asumir Su Paternidad Y yo mi maternidad Y ya Es un acuerdo Que ya hablamos Y si los dos Terminan cobrando una pensión De otro Pues eso será muy mi rollo O sea Si al final terminamos Cobrando pensión o no No seremos los únicos Padres divorciados Pero eso Eso es muy mi pedo Muy mi rollo Muy mi decisión Naim Te estás teniendo Madre mía Madre mía Este hombre No aprende A ver Tú dijiste una story Que está sola ¿Vale? Y al mismo tiempo En esa story Naim le estaba subiendo Una foto Con tu gato Ese mismo día Porque el gato Lo quiere mucho El jean Sí Vamos a leer un video Que grabé conmigo Ah pero En esa historia Que yo subí Si estaba sola Solamente que Naim Siempre sube historias atrasadas O sea Él luego toma algo Y lo sube después Pero yo me acuerdo Que en ese momento O sea que tenemos que imaginar Que tú llorando A esa historia Y quedas fuera Ya está Ya está No me ha molado Que se ría de eso Ha pasado un límite Para mí ¿El qué? ¿Qué límite? Que me jude Como vaya a ser yo Como papá ¿Sabes? Es algo que no Yo creo que tienes que seguir Con esa llamada Ya O sea tienes que Yo he hecho eso Eres patético Dalas Me das pena ¿Por qué? Me das pena Me das mucha pena Te lo juro Pero espérate Yo no he hecho eso En ningún momento Espérate Ya No le hagas caso Ha pasado una línea Se ha metido Que se ha reído De como yo puse Como papá Me ha tocado la cabecita Así y tal Y ya No le tienes que llamar Atención No Ya Mañana te levantas Temprano Eso no No puede ser así Y no No Bueno De todos modos La conversación Como que no iba a llegar A nada O sea Güey Yo realmente Yo sentí como que Sí vamos a hablar así Chido Pero Pues es que se la pasa Como que Hablando sobre Mis decisiones personales O sea De que Pues sí güey Sí Quiero ser mamá No Quiero ser Sí O sea Y luego O sea como que Le da muchas vueltas A asuntos Que nada Que sí Te tatuas Sí güey Me tatué Y luego Y a lo que Verdaderamente importa No O sea ¿Por qué no le marcaron? ¿Por qué no resolvemos esto? Y por ejemplo De lo de Que si la camioneta Pero Que O sea Güey Te estoy diciendo Cómo fueron las cosas Y a huevo Como que quiere encontrar Ahí algo O sea A huevo Quiere encontrarla Ahí algo Y yo así De güey O sea ya No O sea Es como lo que No entiendo Como que a huevo Quiere Y por qué Y esto Y el otro Pues sí Me tatué Y luego O sea como que Le da muchas vueltas A asuntos que Genial caso O sea Ni no le tienes Que seguir Ya la bola Ya Muy pesado No sé Y pues bueno Yo respeto La decisión De mi pareja Obviamente pues Pues no se sintió cómoda Por lo que le dijo Y güey Es entendible O sea ¿Quién es él Para decirme Si puedo ser Si podemos ser padres O no? O sea al final Hay mucha gente Que se embaraza Y ni siquiera lo planea O sea Hay muchos embarazos No deseados Y quién les dice algo Pues ni modo Parieron y ya Y tuvieron hijos Y luego hay gente Que está separada Hay gente que está divorciada Y aún así tienen hijos O sea como que Eso ya no le incumbe Pero le quiere dar vueltas A asuntos que no tienen Absolutamente nada que ver Y yo entiendo Que Naime en este momento También Lo que quiere es protegerme Porque güey Realmente lo único que quiere Que es dejarme mal Es hacerme quedar mal Hablar de temas Que yo ya hablé Hablar de temas Que realmente Él no va a solucionar nada Él no va a solucionar El tema de De mi ex Él no va a solucionar El tema de Aaron Porque Aaron también salió De pocos huevos Él si realmente quisiera Hacer eso Es más Ya me hubiera marcado A ver vamos a resolver esto Como personas civilizadas Pero no O sea realmente Todo el mundo se hace pendejo Y la única que acepta Sus errores Soy yo Porque el resto de personas Nomás Ay sí Nada más Capa lo que quieren Lo que les conviene Y siempre ha sido así Y este tipo O sea No está dispuesto Como que A entender Ni siquiera lo que le digo O sea como que Él nada más Quiere contradecirme O sea todo el tiempo Me quiere contradecir Y es como de Me estás escuchando Acaso O sea como que Le da vuelta A cosas que nada que ver Por ejemplo El tatuaje O que más El O sea que La camioneta Güey Y este tipo Ni siquiera Ve mis en vivos O sea es como Le tengo que repetir Le tengo que dar contexto De un chingo de cosas Ni siquiera está informado De mi vida Quiere debatir de mi vida Y no está bien informado De mi vida Siento que podría debatir Mil veces mejor Como un pinche hater La neta O sea la neta La neta Dice Dice Que bueno que colgaron Pues miren Les digo Ahora si que yo Respeto la decisión ahí Y pues ya O sea Bueno Si fue que no No iba a llegar a nada No iba a llegar a nada Y de todos modos Chicas El tema del bebé Pues él no lo va a mantener O sea Que decía Que él sí La malnutrición ¿Acaso se la voy a pedir Yo a Dalas? O sea ¿Acaso yo le voy a pedir Le eche pañales a él? No No y que cuando nazca Que no tiene que ver esto No entiendo No tiene que mencionarlo Exacto Y aparte Si tienes razón O sea No hay que hablar así Como la ligera Como si fuera una pelota De ping pong No me gustaría Yo tener un hijo Y que viera esto O sea como que Yo quiero que cuando nazca Un bebé mío Mi bebé sepa Que va a ser un bebé deseado Que va a ser un bebé Que lo voy a querer Y lo voy a amar Y le voy a dar todo de mí Igual Naim O sea Él como padre Pues supongo que va a querer lo mismo Entonces Oye Este bato Que tiene que nacer No tiene Si quiero tener un hijo No Que quiera Hacerme cambiar de opinión Hacerme cambiar de opinión A él Sorry Pero no Mi decisión está tomada Y punto Entonces Como les digo Si se me hace Como incómodo Eso Porque es como Güey O sea A ver Inclusive estoy yo En un tratamiento Para quedar embarazada Y es como este tipo Metiéndose En mis decisiones ¿No? O sea Venimos a hablar De que de lo que Verdaderamente importa O sea Que venimos a hablar Que si esto Que si Los rollos que me han criticado Hoy Güey Nada más se da A ver Esto es el asunto No Parece trompo Dicen Eh Ni que le Ni que le va Ni les vaya a dar Para los pañales Así es Pero si O sea Es como No sé Turbio Turbio Dicen Dicen Es cierto que Dalas Es muy castroso Sí Pero bueno Chicas Pues ya O sea No sé No sé Que otros temas Como relevantes Quisiera sacar No siento Que haya más temas Relevantes Que sacar O sea Siento que Ya O sea Como que ya Ya me preguntó Lo más relevante Realmente Entonces pues Y qué Pero bueno Dicen La verdad Dalas Lo que quería Era quedarte Hacerte quedar mal A como del lugar Exacto O sea Como que Pues es lo único Que quiere Dalas O sea Como que No vi Como que otro fin Dicen Metió a Aaron En el directo Pues que hable con él A ver que le cuente Aaron Cuántas cosas De tú Si se meten A las fiestas Porque yo Tuvo su oportunidad De marcarla Y jamás Le marcó Ahora Ahora ya Por fin Que me salvo Ahora si Aaron Se mete Pues ni modo Papito Por eso Eres bien lento Eres bien lento Por eso te roban Las noves Y soporta Porque te tardas mucho Tarda mucho En tomar sus putas decisiones Ya le hubiera marcado Desde hace rato ¿Por qué no le marcó? Porque hasta que me voy Ya por fin lo mete Qué hueva O sea Y ya casualmente Ya que ya me voy Ahora si ya lo meten Para que yo vuelva a entrar Esa es su puta estrategia Es neta Pobres perros Dicen Le marcó Aaron Pues como les digo Chicas Pues es muy tibio Ese niño Lo hubiera marcado Cuando yo estaba ahí ¿Por qué no le marcó Cuando estaba yo ahí? Porque le quiso dar Más largas 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 ¿Qué tenía que hacer? Su discurso Sorry Sorry Me tuvieron ahí Me tuvieron ahí presente Y yo le dije Márcala ahorita Márcala ahorita Márcala ahorita Márcala ahorita No le quisieron marcar a nadie Pues sorry Perdieron su oportunidad Conmigo Yo ya estaba lista Para hablar del tema Y no quiso Pues ni modo Así que Dicen ¿Por qué no le marcó Aaron Cuando estabas ahí? Es a lo que voy O sea ¿Ven cómo son? ¿Por qué vergas No le marco cuando yo estoy ahí? ¿Por qué no le marco cuando yo? Es más Yo le dije Le marco yo Le marco yo No que no sé qué No sé qué Pues a la verga Me tuvieron ahí Me tuvieron ahí presente Se chingaron Por tibios Por tibios Por lentos O por hacerse pendejos Cualquiera que haya sido su razón Me tuvieron Y No lo aprovecharon Así que Se chingó Dicen Pero eso no fue debate Fue juzgar y opinar de tu vida Exacto O sea O sea No entiendo Era como de Y luego Y que el tatuaje Pues sí Me tatué Y luego O sea como que Es como muy absurdo No y para hacer debate Si él habla de tu vida Tú deberías conocer algo De la suya O poder opinar De la suya Exacto Debate sería que yo me pusiera a debatir Entre la vida De Dalas Sabiendo de su vida ¿Sabes? Así Pero yo no sé nada Caso nada Por eso es una entrevista Pero para criticar Yo sé muy muy poquito De la vida de Dalas Y la neta es que no me importa Es él el que está interesado A mi vida Así que Debate no me importa Para cartón Para cartón Exacto Claro Totalmente Ahí tiene Dicen Porque no tiene los huevos De hablar en tu cara Y fue y lo hizo Tras de ti Exacto O sea ¿Por qué ya cuando me salgo Ahora sí? ¡Ay sí! Ahora sí Vente Qué ridículo es La neta Qué puta ridículo es Y los dos son ridículos Los dos ¿Por qué no le marcaron Cuando estábamos hablando de él? Porque Ah no Me toca salir yo Para que ahora sí Se hagan presentes Ahora sí se tienen que hacer presentes Realmente Es más Alón No es con Dalas Con quien tienes problemas Es conmigo Marcan a mí Y lo resolvemos tú y yo En el en vivo Sin Dalas de por medio Él no le importa Solamente tú y yo Sabemos qué pedo Marcan a mí Déjate de mamadas Déjate de mamadas Quieres O sea Quieres enfrentar la situación Entre tú y yo Sin Dalas Hazlo Hablamos Pero no No puede solo Y esa es la realidad Dicen Ah Dicen Se conectó con Aarón Estaba esperando que cambiara Lo que estaban hablando Ay sí Bla 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 Pues sí pueden dar mil excusas Pero cuando yo pedí que se le marcara Cuando yo pedí que se le marcara Cuando yo pedí que habláramos de él Jamás Jamás sucedió Aquí mira Él tiene mi número Él sabe de marcarme Aquí estoy Y punto Pero bueno En fin Dicen Dicen Únete y soporte No wey Ya me tuvieron Ya me tuvieron ahí presente O sea Sorry No aprovecharon su momento Soporte Pero bueno Dicen A ver Dicen Par de colgados Dicen Exacto Así sí Nuestro hombre Exacto Es más El rollo No es con Dalas Es conmigo El rollo entre yo Totalmente Aquí estamos No da ninguna llamada Exacto Que te llame a ti Y Dalas no tiene nada que ver ahí Exacto Y a mí lo que me imputa es Dalas No es que te quiera llamar Porque no tiene lo juro O sea Simplemente Miren Dalas ni siquiera es mediadora En esa situación Porque a mí no me escucha O sea A mí realmente no me escucha Entonces Aquí estoy Que me marque Que le mande a Buzón Que me marque por Whatsapp Sin Dalas Él y yo nada más Porque el problema es con él Que me marque por Whatsapp Aquí está mi Whatsapp Aquí está mi Whatsapp No tengo una sola llamada perdida Y no tengo ni una sola llamada perdida de él tampoco Ni una Ni una sola Ni una sola chicas Ni una Ni una sola llamada perdida de él ¿Qué es? ¿Dónde están las llamadas? Ah, no, ahí está bien Sí No me está marcando Yo me he cambiado mi número Ay, miren Ay, miren Puedo decir Ay, sí, ahorita le estoy marcando Y me puede estar marcando A cualquier otra persona Y decir No me contesta ¿Qué marca de ti? No tengo su número No me la voy Y yo no tengo por qué marcar Ah, chicas Miren Si supuestamente me está marcando Pues no entra Nada, nada Ni de Whatsapp Ni de nada Y yo no tengo aquí No molesta ni nada O sea, aquí mi teléfono está listo Para que me marque quien sea Y nadie me marca Así que pues Sorry Se lo perdió Por aquí estoy yo Disponible para que me marque Y nadie me marca ¿Quieres hablar con intermediarios? Pues allá habla con ellos Pero conmigo es el problema Márcame Pero también quiero que me marque Para que me acepte Que si se metió tú Sí o que me lo niegue Pero que me marque Dice Enseña los contactos bloqueados Si decí Chicas, no lo tengo bloqueado No tengo su número Vean No tengo su número Aquí no está No lo tengo bloqueado De ningún tipo Yo perdí mis contactos Como recientes Pero no tengo nada Aquí nada No, no, no No tengo bloqueado Nadie Pero bueno Ya Y que no den excusas Pendejas Que no den excusas Pendejas Que a mí nadie me está marcando Pero bueno Dicen Te apoyo Yeri Dicen El monstruo que sí Te está marcando Contesta No sé si sé Podría ser una fan Bueno ¿Qué tal, Yeri? ¿Cómo estás? Hola, bien Hola, ¿qué te parece si te unes aquí? No Vamos a resolverlo tú y yo El problema es entre tú y yo Si quieres hacer esta llamada Deja balas y habla conmigo El problema es entre tú y yo Pero tú lo hiciste público No, pero tú también lo hiciste público Tú también hiciste una videollamada con Dalas Cuando ya nuestra situación ya había terminado Y lo hiciste recientemente Seguías comentando sobre mí Yo no seguí comentando sobre ti Yo tenía muchísimo tiempo que yo no había hablado de ti Y yo me había disculpado por lo que hice Y punto Y hasta yo le pedí a seguidoras que te atacaban Que dejaran de atacarte Pues es lo que eres, Aro Es lo que eres ¿Qué? No puedes solo, hermano No puedes solo Qué cobarde Silencio Déjame Déjame hablar Yo con él Vamos, un poco Ella tampoco Porque está ahí en la imagen Escucha, escucha A ver, el problema es entre yo Que nadie más se meta ¿Y por qué se meten ahí? Porque me quiso aprender Porque no puedes solo Y eres un cobarde ¿Por qué soy un cobarde? Sí Mira, nada Vaya, vaya Bueno, pero el problema Hablas solo ¿Necesitas ayuda o qué? Para hablar Niñato El problema de Aro Es nada más entre él y yo Por eso ¿Y por qué tiene que estar Dalas? En mi pregunta ¿Por qué él necesita Dalas? Entonces Bueno, saca Saca Dalas Y yo le digo a Naim Que no se meta Es que mira ¿Sabes por qué Es que mira ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste la que No necesita No, 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 no Naim Digo Aro No necesita estar Dalas Porque el problema Que no sucedió Que hayas mentido Que hayas mentido en algo Que no pasó Que fue lo del beso de tres No, saca a Dalas Saca a Dalas Cobarde No voy a hablar contigo Si no sacas a Dalas No puedes solo Mira, yo Mira, yo Yo le digo a Naim Que no se meta Pero tú saca a Dalas Exactamente De acuerdo Estoy de acuerdo Pero dos contra uno Dos contra uno Es igual Naim No se va a dejar de meter Si tú no sacas a Dalas Porque Dalas también es sometido Dalas no tiene nada que ver en esto Tú fuiste a hablar cosas De nosotros con Dalas Entonces Gájalo ya ¿Necesitas que esté Dalas Para que tú hables conmigo? ¿Necesitas? Aro ¿Necesitas que esté Dalas Para que tú hables conmigo? ¿Sí o no? Él no va a decir nada Pero habíamos acordado esta Ok Lo acordamos Cuando estuve aquí Yo le dije a Márcale Yo le dije a Márcale ¿Y no te marcó? No, que en dos días A ver, oye Espérame ¿No que tenías un viaje? ¿No que podías en dos días? ¿Por qué puedes ahorita? Ahora sí puedes Ah Entonces sí puedes Tú no pediste nada Bueno, entonces Dilo O sea ¿Necesitas que esté Dalas Para hacer esto tú y yo O no? Porque esta llamada Esta llamada es entre tú y yo No voy a decir nada O sea Acordamos esto De primera O sea Lo hacemos Sí, pero El acuerdo terminó En cuanto yo terminé La videollamada Entonces El acuerdo es entre tú y yo El acuerdo es entre tú y yo Punto Entonces necesitas que esté Dalas Para que tú y yo hablemos No puedes hablar solamente conmigo No, no, no No, no Vamos a platicar tú y yo O sea Solos Pero Pero que Pero con Dalas Pero con Dalas Pero con Dalas O sea No Qué triste No puedes No puedes hablar solamente conmigo A fuerzas necesitas que esté Dalas Porque entonces Si a fuerzas necesitas que Dalas Que Dalas esté ahí Pues yo necesito que aquí Esté Naín chingando Ah, pues vale Entonces Naín y Dalas Está bien ¿Y por qué no puedes solo con ella? Me pregunta Yo sí puedo ¿Por qué quieres que esté Dalas? O sea Déjame hablar ¿Por qué? Déjame hablar A ver Yo sí puedo estar aquí sola Hablando contigo Y le puedo decir a Naín Que se vaya Yo no tengo a mi novia como un circo Ese es el problema Yo Y Escúchame Y yo le puedo decir fácilmente a Naín ¿Sabes qué? Vete para allá Vete al otro cuarto Y yo hablo Hablo contigo Solamente Pero señorita Es que no puedes resolver algo así Porque ya lo hiciste Ya me hiciste más que mi Pero si estás hablando públicamente Te está escuchando todo el mundo O sea La llamada es en público No es en privado Así que Habla tú con ella Que el problema es entre vosotros dos Dalas no tiene nada que ver Ni yo tampoco Yo me callo Pero deja de insistir Que esté Dalas para hablar con Jerry No Si quieres habla tú con ella Pero Dalas no tiene nada que ver Pues vale Va Cuélgale a Dalas Dalas te vas a tener que unir Ahorita ¿Yo? Este Si ya estáis hablando en directo ¿Para qué más? O sea Eso ya es la llamada ¿No? No puedes hablar sin Dalas A fuerza Si te voy a decir que esté Dalas No, pero yo A ver Yo te estoy diciendo que yo no quiero que esté presente Porque yo ya acabé mi videollamada con él Esta conversación va a ser solo entre tú y yo Yo saco ahí Tú saca Dalas Va a ser pública Claro Estoy en vivo Está siendo pública De todos modos está siendo pública Estás en directo Por si no lo sabes No, no Sí, sí te escuchan Te están escuchando todos Todos te están escuchando 84 mil personas te están escuchando perfectamente Y si no te acerco más a la pantalla No pasa nada A ver Díganme mi directo Si escuchan ahí a Jerry Ahora ¿Ya? Pues bueno Será que son cambios de claves Pero podemos hacerlo O sea El día está en vivo Ahora sí ya Ahora sí Ahora como la gente está mirando Sí, ¿no? Que se te cae la careta, papi Se te cae la careta ¿Sacaste a Dalas? Sí ¿Y por qué nadie sigue hablando? ¿Ya sacaste a Dalas? Porque me sale de los cojones Hijo de puta Y si quieres te cuelgo Que no eres nadie No eres nadie Si quieres te cuelgo Agradece que estás hablando con ella Melenas de mierda Agradecelo Porque te cuelgo ahora mismo Bueno, ya Suficiente Cállate Ok A ver A ver, a ver, a ver Ey No eres nadie Sigue Dalas ahí en la llamada Tranquilízate, amor También tú Tranquilízate Eh Sigue Dalas en la llamada Sí, claro O sea ¿Por qué? Entonces yo no me voy a ningún lado Pues sí, pero a ver Aaron Entonces tú puedes ir con un directo con Dalas Y ya déjame hablar, Nadine Por favor Tú puedes ir con un directo con Dalas Y decir que supuestamente yo me besé con un amigo tuyo Y que no sé qué Y andar hablando de que si me metí con ahí en España Y que si rorro Y que si A ver, tú también fuiste a un video a hablar de mí Entonces estamos aquí Entonces estamos aquí cara a cara tú y yo Para hablar de nuestros problemas Porque no, 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 no Y ni vengas a aceptar Ay que no sé qué Porque tú claramente aceptaste Entrar a una llamada con Dalas Cuando tú y yo ya no teníamos ningún problema Y se supone que habíamos quedado Pues, ok No, 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 no Lo que pasa es que tus fans son bien intensas Y se la pasaban acosándome Y llamándome puta todo el puto tiempo Por eso fue que me molesté Todo el puto tiempo me estuvieron acosando Y molestando contigo Y si yo mostraba a otra persona También salía ese tema Lo único que yo trataba era defenderme Y ya Sin embargo, yo me disculpé Por las veces que yo A mí Aaron, yo me disculpé Cuando yo llegué a atacarte Por esa razón yo sí me disculpé Y no lo fuiste No te drogaste ¿Te drogaste o no te drogaste? ¿Te drogaste o no te drogaste? Pero yo no me drogo ¿Cómo? Me he drogado Pero yo no me drogo Sí, yo lo consumo La he probado Ya te dije, no, señora Blanca, blanca, palomita Pero si tú te metiste tú sí Tres veces conmigo Y la razón por la que yo me metí tú sí contigo Es porque tú ya conocías esa droga Entonces, ¿te drogas o no te drogas? ¿Quieres que te crean? Sí, has cambiado tus versiones Es que ni siquiera es Te metiste tú sí tres veces conmigo sí o no ¿Sí o no? No 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 lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Si tú tienes la razón O tú tienes la razón Porque tienes tantas opciones Que no te falta No, no, no Yo solamente quiero Que aceptes públicamente Que ese beso jamás sucedió Y que tú ese día te metiste drogas Sí, señor O sea, es que te digo Eso sucedió Es lo que yo vi Y te digo ¿Cómo esperas que te crees Y tú cantes la decisión a cada rato, señorita? ¿Te drogaste ese día? Sí o no 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 te metiste Aaron, eres un puto hipócrita Te lo juro Eres un puto hipócrita Te lo juro Te metiste Tú sí Ese maldito día Te metiste tú sí En Raga Ese día que salimos Con Juno Y todos los amigos En la fiesta ¿Sí o no? No Ya te dije Yo sí ¿Qué tienes miedo? Perder tus campañas No, no tengo miedo Entonces ¿Por qué no aceptas algo Que sí pasó, Aaron? ¿Por qué no aceptas algo Que sí pasó? ¿Por qué no aceptas algo Que sí pasó? No, no lo entiendo ¿Me llamaste drogadí? ¿Cómo me llamaste? Ok, a ver, a ver Quiero que digas en cámara Escúchame Ey, ey ¿Nunca te has drogado ¿Con tú sí? ¿Conmigo? No ¿Nunca te has metido tú sí conmigo? ¿Seguro? No Ok ¿Estás 100% seguro? ¿Y qué hay de veces cuando fuimos al antro? Una vez que fuimos con dos amigos míos Que son maquillistas Y también llegó la divasa Más tarde en esa fiesta ¿Sí te acuerdas? Este día también te metiste chingos de tusi ¿No te acuerdas? Niégalo Niégalo Niégalo, Aaron Niégalo No, 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 no Te digo que es lo que me molestaron Que tú quieras dar una imagen que no tienes Porque no la tienes No, porque tú mentiste ese día Y esa fue la única vez que me pediste exclusividad O cuéntales A ver, explícales a mis seguidoras ¿Cómo me pediste exclusividad? ¿Cómo me pediste exclusividad? ¿Por qué me preguntaste la exclusividad? Porque mentiste Me di un beso con quién? Dime el nombre Dime el nombre del tipo ¿Con quién me besé? Con Poncho Con Poncho No, ya lo dijiste Con Poncho Con Poncho Ajá Poncho ese día se fue con otra chica Que estaba saliendo Yo jamás me di un beso con Poncho Con ella Ese día sí salió con ella Y hasta te agarró a madrazos Bueno, me agarró a madrazos Es lo que tú dices Que primero dijiste tú Así como de que No, porque no quiso pagar El otro dijo que yo era un catrozo Y se dio cuenta de mi verdadera cara ¿Por qué al día siguiente yo grabé contigo Que esto fue el 8 de enero Y no tenía nada de la cara Si me agarraron a madrazos Pues te agarró a madrazos Yo no sé dónde te golpeó, Aarón Pero de que se agarraron a madrazos Se agarraron a madrazos Sí, sí, sí Poncho no va a negar esto Poncho no va a negar esto Sí, claro que no No va a negar Porque pasó Te metiste tú sí ese día Sí o no Quiero que me lo niegues Una puta vez más Te lo niego Pues eres un mentiroso Eres un mentiroso Eres un mentiroso No Ok Yo siempre hacía lo mismo desde un inicio Ok Va Mentiste sobre ese beso, sí o no No Aquí Podemos hablar Dices que soy un drogadicto Ya te dije Yo te respondí No quieres te preguntar a mi beso Aquí tengo Como dices que tú Soy un drogadicto Aquí tengo Ayer me hice dos pruebas antidote Esperemos los tuyos También les digo Para que estemos iguales Y no tienes la necesidad de alterarte Y podemos hablar normal A ver Pues mira Yo no lo sé Yo no sé cuánto tiempo tardan las drogas en salir de tu cuerpo Y también Yo no sé si Yo no sé si ese antidoping Te lo hiciste tú O lo pudo haber hecho alguien por ti No Tengo las vidas Yo se lo puedo mandar todo a dar Y Mira Haz lo que quieras En enero te metiste Tú sí En diciembre te metiste M Conmigo A lo mejor y ahorita no salga A lo mejor y este mes no te drogaste Y puedas salir libre Yo lo acepto Los metimos los tres Alexia Es más Nos metimos los tres Y yo lo acepto Sí ¿Qué nos metimos? ¿Qué nos metimos? ¿En dónde? Nos metimos los tres ¿Qué nos metimos? ¿Qué droga? ¿Qué era? M ¿Cuándo fue? Enragá Enragá Ahí está M Enragá Más que era Tussi Aarón Nos metimos Tussi tres veces Y M una vez Y yo le voy a responder A la cabeza de que M Sí Y yo lo dije ¿Nos metimos M alguna vez? Tú y yo El M sí lo he probado El M sí lo he probado La Tussi no ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pues sí lo he probado también Pero yo no lo he probado Ok Pero ese No consumes Pero sí lo has probado Te agarras tú Sí, claro Sí Sí me agarro de ahí Sí me agarro de ahí Porque tú de ahí te agarraste Para tú pedirme exclusividad Y ahí fue donde todo empezó Tú nunca tuviste los huevos De decirme que querías conmigo Yo te hubiera obligado Aarón Aarón, mira Me vale verga Tú La única manera que tú Tuviste los huevos De pedirme exclusividad Fue ese día Que me inventaste Que me besé con Poncho Cosa que jamás sucedió Y lo sabes perfectamente bien Tú ese día te metiste Tussi Y eso fue lo que tú No le contaste a Dallas Y es la parte que a mí me molesta Tú te jactas de que Ay, yo le pedí Ser exclusivos Y que no sé qué Pero fue la única vez Que tú hablaste Te digo No es quién tiene la razón Si yo, si tú Si no Si tú O tú Porque es que No entiendo la verdad Y te vamos a hablar A los temas O sea No solo eso Ahí tengo mi antidoping O te lo voy a mandar A dar El link Y todo Mice de sangre y orina Si soy tan adicto Como un mes entero Estuve sin robarme Soy experto en droga Pues a lo mejor Un mes no te drogaste No sé Pero tú conmigo Si te drogaste Y punto Y lo estoy tratando Te voy a contar Lo que pasó ese día Para que veas Que mi versión Siempre queda igual ¿Ok? Ajá Ese día pasó Estuvimos No, no tuve ningún problema Con lo de Estos otros chicos O sea Estuvimos Y yo vi eso Lo que te digo Se van a dar como un beso triple Como uno Te digo No cambio nada Y de repente Como que se quitó uno Y como que te diste un besillo Yo lo que dije Que tal agazaste Te dije como un besillo con ella Y yo dije ¿Qué onda? Y yo te fui a dejar a tu casa Hasta tú misma lo dijiste Y todo esto Lo estás admitiendo Ajá Y yo dije Te lo dije Te lo dije Eso no pasó Es más El día que me lo dijiste Yo estaba impactada Yo no podía creer lo que me decías Porque yo con concho Jamás me besaría No es un hombre que me atrae Y no es un hombre que conozco Ese día yo estaba contigo Y tú sabes que Güey O sea Yo estaba ilusionada contigo Yo no tenía en ese momento Ojos para alguien más Aparte estar en un puto lugar público Nos tomaron videos Besándonos y mil cosas Entonces ¿A dónde quieres llegar? Si hubiera besado yo Con ese güey Yo siento que Para empezar Ni me hubieras perdonado Número uno Y número dos Porque digo Se supone que tú no perdonas A la primera Y que no sé qué Entonces Digo Si pudiste perdonar entonces Que yo me diera un beso con poncho ¿Por qué no pudiste perdonar Que yo me hubiera ido En un taxi con Aime? Ya me hubieras perdonado una cosa ¿No? No me suena lógico Se supone que tú no perdonas Que tú te das tu valor como hombre Y bla 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 Entonces ¿Dónde está tu valor como hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste pasar esa situación? Pues es que No Yo te estoy Yo te estoy diciendo ¿Por qué si perdonas una cosa? ¿Por qué no perdonaste otra? Porque ahí no teníamos las cosas claras De hecho yo te lo dije tranquilamente Y te lo dije Tus cosas claras ¿Qué fueron? Haberte metido Tú sí Haberte imaginado Que según me besé con un güey O habértelo inventado Para así pedirme exclusividad Porque fue la única vez Aarón Fue la única puta vez La única puta vez Que tú hablaste De que querías conmigo Y ni siquiera me dijiste Que querías en un futuro conmigo Solamente como que Lo que me dijiste fue esto ¿Nos vamos a estar besando con otros? ¿O vamos a solamente tú y yo? O sea exclusivos Y yo te dije Hay que intentar ser exclusivos Fue todo Jamás volviste a hablarme del tema Jamás me dijiste Oye Yo nada ¿Qué claridad dejabas tú? A ver ¿Qué claridad dejabas tú? Al meterte en un amigo y decir Solo somos amigos Solo somos amigos Y ya luego Ahí sí Ajá Ajá No A ver Tú todo el tiempo decías en los videos ¿No somos novios? ¿Qué es distinto? ¿No somos novios? Pues entonces ¿Qué significa? Que éramos exclusivos Salientes Estamos saliendo ¿Y por qué no decías eso? No somos novios Somos exclusivos ¿Por qué no decías eso? Porque si hasta ve Es querido ¿Eso era algo que yo era entre nosotros? Y si hasta ve Yo no era como de Hacer besarte en los en vivos Porque era como de Es entre nosotros Y luego se lo diríamos a la gente ¿No era de besarme en los en vivos? Si nos besamos en los en vivos Hay un video Sí O sea No dije que nunca lo he hecho Digo que no soy De los que andan ahí Totalmente Besándose en los en vivos Porque era decirlo a la gente Yo era como de Nos vamos a mantener Hace un ratito Pero ya teníamos todo claro No No, Aarón No teníamos Es más Tú solito dijiste en vivo Cuando recién pasó todo Pues sí Es que a lo mejor Pues no No estaban las cosas muy claras Pero yo le dije Que estén los exclusivos Yo no dije eso Claro que sí Aarón Que claridad era O sea Nada más esa vez Fue la única vez Que me dijiste exclusividad Jamás me hablaste De nada Ni de tus intenciones Conmigo a futuro Ni de nada Nunca te atreviste Tú 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 lo hiciste Porque eso no sucedió La persona que anda Cambiando las versiones La persona que dice Que olvidaba cosas Que tenían algunas mentales O la persona que siempre Ha dicho lo mismo Y es más Eso no era lo importante Yo ni siquiera lo hice público Oye Hasta que tú Fuiste la que dijo En los tweets Que luego te contradijiste Diciendo Todos nos metimos Y luego No Nada más tú Aarón Por eso lo alucinaste ¿Quién lo alucina más La chica que vive en dos realidades Tres, cuatro Porque cambian tanto Las versiones O el chico Que ha sido Siempre su misma versión Pues es que tú Eres el que no acepta Cosas que sí pasaron Aarón Tú aquí mismo En el en vivo Me estás negando Cosas que tú y yo Sabemos ¿Y quién no? Me estás negando Cosas que sí pasaron En donde hubo testigos En donde hubo personas Presentes Y del medio Que saben que muchas cosas De las que digo Son ciertas Vale, vale Qué casualidad Que siempre es tu mismo Círculo el que me ataca Qué casualidad Que también Un cuno Que dijo que ese día El 8 Bueno, la madrugada Del 8 de enero Dijo que ya había visto Mi verdadera cara Y que yo era una arrogante Y no sé qué Y el 11 de enero Está hablando Cosas bonitas de mí De los Lo humilde que era Y nada colgado Ay, mira No sé No sé Lo de cuno Mira, yo no vine a hablar De cuno Pues ahí mismo Se contradice entonces No, no, no Mejor